Irán se burla de Joe Biden, le da una lección de soberanía y dignidad. Te contamos que, la reciente declaración del presidente iraní, Ebrahim Raisi, sobre el uso del dinero liberado por Estados Unidos ha sido un acto de valentía y resistencia frente a la injerencia y el chantaje de la potencia imperialista. Mientras que el gobierno de Joe Biden pretende imponer condiciones y restricciones al dinero que pertenece legítimamente a Irán, el líder iraní ha dejado claro que su país no se someterá a las presiones y las amenazas de nadie. Irán tiene todo el derecho de utilizar sus recursos como mejor le parezca, sin tener que rendir cuentas a ningún otro país. El dinero liberado por Estados Unidos es fruto de las ventas de petróleo que Irán realizó antes de que se le impusieran las sanciones ilegales e injustas que han asfixiado su economía y su pueblo. Esos fondos no son una dádiva ni una limosna de Estados Unidos, sino una devolución parcial de lo que le han robado a Irán durante años. Además, Irán ha demostrado su buena voluntad y su compromiso con la paz al aceptar liberar a cinco rehenes estadounidenses, a cambio de la liberación de diez iraníes detenidos injustamente en Estados Unidos y otros países. Esta fue una muestra de humanidad y generosidad por parte de Irán, que no recibió ningún reconocimiento ni agradecimiento por parte de Estados Unidos. Por el contrario, Estados Unidos ha seguido con su política hostil y agresiva hacia Irán, tratando de sabotear el acuerdo nuclear que se firmó en 2015 y que Irán ha cumplido fielmente, a pesar de que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018. Estados Unidos también ha seguido apoyando a Israel, el principal enemigo de Irán y de los pueblos árabes, que ha cometido crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos contra los palestinos. Por eso, la declaración del presidente Raisi es un ejemplo de dignidad y soberanía, que debería inspirar a otros países que sufren el dominio y la explotación de Estados Unidos. Irán no se dejará intimidar ni manipular por nadie, y defenderá sus intereses nacionales y su derecho a desarrollar su programa nuclear con fines pacíficos. Irán es un país independiente y orgulloso, que no necesita la tutela ni la aprobación de Estados Unidos para decidir su destino. Tras estas declaraciones hechas, tú cuéntame. ¿Qué opinas? Un abrazo para todos y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.